y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro vídeo canal chavales hoy les traigo los desafíos del navegante magistral del día 3 como ya sabéis nos faltaban tres años más para completar los camuflajes como veis aquí tenemos los desafíos del navegante ya están activos así que chavales el primer desafío dice inflige daño a la actualmente enemigas con fusil de asalto o sea tenemos que hacer 5000 de daño a los aviones en el modo de navegante magistral luego inflige daños con armas mejoradas de mejoradas a los aviones o sea cada vez que coja un avión y ustedes cogen algo azul pues sabe que el avión lanza misiles y eso en el modo este pues tenéis que matar con distintas armas de esa como un rayo láser un disparo de nieve y de fuego con eso tenéis que hacer daño vale con distintas así que ya sabéis chavales luego acabó en el top 5 de navegante magistral termos acabar en el top 5 vale y nada tenéis que acabar tres veces en el top 5 así que chavales espero que os haya servido de ayuda si así dejar un pedazo de like si soy nuevo suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós